La voluntad no ha decaído de parte de nuestros colegas, son altamente profesionales, están agotados, están cansados. Hay un desborde que no lo provocamos nosotros, vamos a ser honestos, lo provocó distintos actores. Desde la cierta parte de... yo no estoy en contra de restringir al máximo, pero de todos modos cuando vos haces restricciones tenés que cumplirla. Te voy a decir algo, por razones de salud tengo que caminar, por razones de trabajo puedo hacerlo en ciertos horarios donde se puede caminar. Y veo que los controles policiales simplemente están tomando frío, nada más, no paran a nadie. Y un día o dos veces me paré y le dije, muchachos, se les filtraron 30 autos y no pararon ninguno. Ustedes me vieron que yo estaba sentado ahí. Entonces eso me da pena. Si hacemos restricciones y decimos que no se puede circular o no se puede jarañar, jarañar, hagámoslo cumplir. Es más fácil cumplir la ley que hacer todo este despiole que va a venir ahora. Porque ahora las restricciones, lo cual nosotros el 27 de abril le mandamos un comunicado con extensión al gobernador, a la ministra de salud, pidiéndole que tome severas restricciones para poder frenar todo esto que hoy estamos viendo. Hoy es 18, nosotros lo pedimos el 27. Sacá tu cálculo. Cada paciente internado en la terapia genera 20, 25, 15 días o más. Entonces, seamos lógicos. Espero que desde el Ministerio de Salud que nos escucha y desde la gobernación que tiene que escuchar, pongan el botón rojo, pongan el botón rojo que AMRA se lo pidió el día 27, de alguna forma. Seamos cautos, sabemos que la economía del país y la economía provincial también depende de todo esto, pero seamos honestos de que si nosotros no frenamos esto vamos al hoyo. Bueno, está bueno que hayan llegado respiradores, pero ¿querés que te diga una cosa? No hay índice. Este. Ojo, eh. Digo, este dedo. Este es el índice, que es el que prende y el apaga. Este es el recurso humano. No lo tenemos. Ese recurso humano está agotado. Ese recurso humano, no vamos a fabricar terapistas levantando una baldosa. No vamos a hacer de arcilla un terapista porque no existe. Hay mucha voluntad y nuestros colegas, enfermeras, enfermeros, los mucamos, los médicos, los bioquímicos, los odontólogos, todos estamos poniendo, los kinesiólogos, todos estamos poniendo todo en esto. A ver si alguien pone lo que tiene que poner arriba de la mesa.